10 con 6, ya nos colgamos desde las 10 está la gente pendiente esperando la entrevista con Adán y Alejandro Jodorowsky Bienvenidos los dos, bienvenido don Alejandro Es un placer estar aquí Hola Adán, ¿cómo estás? Hola, muy bien A ti te habías más seguido, a tu papá, yo no lo veía hace... bueno, lo veía de lejos porque a veces nos visitaba en otra estación, en Radioactivo Sí Y lo veía de lejos, pero nunca lo había entrevistado ni nada Pues ahí está Te lo traje Ah, ¿estás hablando de mí? Sí, claro Yo creí que solo veía a Adán No, 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 a usted, este... mucho gusto tenerlo aquí en la cabina ¿Qué le hablo de usted o de ti o cómo es? Como quieras, me da igual ¿Cómo quieras? Alejandro Tengo mi ego domado Ah, sí, qué bueno Así que lo puedes tratar como quieras Ok, Alejandro y Adán, ¿qué tal se llevan? Adanowsky para los íntimos Adanowsky para los íntimos, ¿qué tal se llevan? Bueno, yo lo quiero muchísimo, pues Sí, y hablan todo el tiempo Sí, contamos chistes Sí, sí, contamos chistes Todo el tiempo Pues eso es un tipo que le está pegando a una monja Le está un borracho así Le pega a la monja Le pega y le pega Le pega Y después la monja está sangrando en el suelo Le dice Te creía más fuerte, Batman Entonces llega a la casa Empecé con el tuit Muy moderno La gente a través de las novelas gráficas Las que has hecho Los cómics Claro Sí, los cómics Has hecho muchos Yo siempre dije que el arte debe alimentarse No de lo despreciable, pero sí de lo despreciado Entonces cuando hice una película, por ejemplo Que quería hacer Hice un western, vaquero El topo Que no tiene nada que ver Y luego cuando hago cómics La gente decía Son Mickey Mouse Son los cómics populares para niñitos Yo dije No puede ser una gran literatura el cómic No hay que despreciarlo Hay que nutrirse de esto Cuando hice Santa Sangre Leí 500 fotonovelas De las mexicanas Sí, sí, claro, claro Es que es arte popular Inconscientemente genial Entonces hay que alimentarse de esto Claro, justo antes de que llegaran a la cabina Hablábamos que la cultura Con otro invitado Que la cultura la conforma Pues todo, ¿no? La música que oyes en la calle El fútbol Los cómics Las fotonovelas Y la alta cultura también, ¿no? Es como decir El milagro está por todos lados Hay que saber verlo Hay que saber observar Yo estaba filmando en la Santa Sangre Donde Adán está genial Ahí va a saber por qué lo quiero tanto Era un niño, era un príncipe Es el niño más maravilloso que he visto nunca Nunca un grito Nunca una molestia Era perfecto Y entonces estábamos haciendo la muerte Del padre de él Ahí en la Plaza Garibaldi A las 3 de la mañana Y una borracha estaba cantando No sé, la barca, la barcarola No sé qué Y dije, tráiganmela Y grabé a la borracha Y la usé como música Ahora todo el mundo me pregunta ¿Dónde está la grabación? Digo, no, es que no existe Era una borracha Que estaba sentada en la calle Entonces, ¿a dónde fue un niño consentido? No consentido No, no, fue un niño Maravillosamente rebelde Era él mismo, ¿no? Me decía Cuando sea grande No me vaya No creas que voy a ser un hijo de papá Ni cosas por el estilo Yo voy a ser yo ¿Y sí? ¿Lo cumplió? Sí, lo cumplió Ahí estamos Mira, estoy haciendo música Armando escándalos Bueno ¿Y cuándo dio las primeras señales De que iba a ser músico, Adán? Bueno, siempre Porque, mira Yo he practicado todas las artes Menos la música Y su mamá Era una música frustrada, ¿no? Tocaba el piano Y aullaba en la noche ¿No es cierto? A él le parecía música divina Y entonces Él tomó de su mamá El amor por la música Y la desarrolló Lo único que yo hice Es cuando me Él decía una Un saxofón, por ejemplo Y la mamá decía Está loco, un saxofón Cuesta muy caro Y yo se lo compraba escondida Eso es lo único que hice, ¿no? Pero Desarrolló su talento musical solito Todo didacto En realidad por amigos Porque Empecé a escuchar muchos discos Y los rock Pero mi madre Me ofreció Cuatro pistas Así para poder Hacer arreglos Me acuerdo que grababa Mis arreglos en un cassette Así En el 93 ¿Ves? Yo tenía Como Como 13 años Y fue cuando Empecé a hacer tus demos Y yo Yo como Me había hecho famoso Entre el rock En Estados Unidos Con el topo Veía yo A los cantantes De rock, ¿no? John Lennon Harrison Peter Gabriel Y el chiquito Los vio Los conociste a todos Sí, sí Sí, los conocí Pero ya conocen la historia, ¿no? Sí, ya, ya Platicado aquí Yo certifico que es totalmente cierto Sí, bueno También es cierto Que yo rechacé a Harrison Para Para la montaña sagrada Porque había una escena Donde el alquimista Le limpiaba el ano Dijo que él aceptaba Toda la La película Menos esa escena Yo dije No, tienes que Vencer tu ego Y mostrarte No, no Entonces no Dijo no Y perdí millones Acabo de ver el documental de Harrison ¿Era buen tipo? Sí, yo lo conocí Fue en la entrevista Que tú estabas vestido de blanco En un hotel Que se llama El Plaza Hotel de Nueva York Ajá Y cuando llegué Estaba de blanco Como un gru, ¿no? Pero hizo un escándalo Porque pidió un té Y pidió una Una Agua caliente Para el té Además Y le cobraron un dólar Por el agua caliente Hizo un escándalo En todo el hotel Porque le habían cobrado Un dólar por el agua caliente No es que fuera varo Sino que Pagaba millones por el cuarto Pero Le parecía Que no era justo Claro Bueno, en el documental La palabra Digo, rápido La palabra que aparece mucho Cuando lo describen Es enojo O sea, que era un tipo Muy enojón Y de mucho carácter O sea, aparte de que era Como muy bueno Y muy espiritual Y no sé qué, ¿no? Muy espiritual Pero se enojó por eso Eso sí me acuerdo muy bien Oye, ¿y a Lennon? ¿Cómo lo consiste? Pues Lennon Se hizo admirador del topo Entonces fue él Que lo presentó Porque él hacía Peliculitas muy raras Con Yoko Ono Una mosca Que andaba por el cuerpo De una mujer Cosas así raras Trescientos culos Que andaban Eran cortos así De arte moderno, ¿no? Y los presentó En un teatro Y luego cuando terminó A las doce de la noche Dijo, quédense a ver Una película extraordinaria Al topo Yo la recomiendo Y ahí fui lanzado Y luego Él le dijo A mi productor Alan Klein Que era su productor De Apple Dale un millón de dólares Para que haga lo que quiera Y me los dieron Y hice La montaña sagrada Y hice lo que quise Oye, ¿tú Alan Klein No te tranzó Como a los rolling, ¿no? Fue a los que los Les bajó bastante dinero De regalías ¿A ti no? Bueno, yo no sé Porque yo nunca lo hice Yo nunca hice cine Para ganar dinero Yo hice para hacer cine Así me importaba Un cuerno Yo le di la película Lo que yo quería Que se viera mi película Pero nunca gané nada Claro Gané un 10% de nada Pero no, no me ofendo Porque gracias a Alan Klein Se hicieron cosas increíbles Nos peleamos 30 años Al final hicieron las paces Hicimos las paces Ya se murió, ¿no? Se murió Lo que es que mi padre Tenía Bueno, Alan Klein Impedía que se publicaran Sus películas Y entonces mi padre Autorizaba a la gente Piratear la película Y le decían ¿Puedo publicar esa película? ¿Poner esa música? Y sí Decía que sí a todo Yo no tenía malas copias En videos Pero yo decía ¿Dónde están los piratas? Y se las daba Las regalaba A donde yo iba a regalar Era mi guerrilla Durante 30 años Durante 30 años Entonces Y al final hicieron las paces Y por eso salieron tus películas Ya bien y todo Sí, pero encontré un negativo Del topo aquí en México Entonces le dije A un pirata de Londres Públicalo El topo Pero te va a hacer un proceso Y dije Bueno, que me lo haga Que no tengo que pagarle No me va a meter preso Y otra persona En plaza Estás loco Me dijo Todo lo que ganes De aquí al futuro Te lo van a quitar Te van a dejar en la miseria Yo te voy a hacer Un proceso falso Porque no te podrán juzgar En Inglaterra Te van a juzgar en París Y yo te voy a defender Y yo te voy a defender Con un abogado Que va a ir al porcentaje No tienes que pagarle Etcétera Entonces llamé al hijo Y le dije El hijo tenía 50 años Le dije Mira Va a ser una guerra De 10, 20 años Y ustedes van a pagar Pagar 500 dólares La hora Los abogados Y yo nada Entonces yo voy a resistir Porque no hacemos Una cosa amigable Veámonos Veámonos Bueno Mi padre si te quiere ver Entonces fui a Londres Y yo iba subiendo El hotel Y dije Puta madre Esta es la persona Que odio mi vida Le voy a romper la cara O él me va a matar Y golpeo en la puerta Pero así temblando Era este gángster de mierda Que lo odiaba Se abre la puerta Aparece un viejito De pelo blanco Y me mira Me dice Oh Me dice Usted es bello Yo le digo Oh Usted parece un maestro espiritual Y nos abrazamos Y ahí se acabó todo Tan fácil Tan fácil En un segundo Nos vimos Un conflicto De décadas De décadas Y era por nada Porque él Era un problema terrible Con un padre terrible Y yo también Entonces él me había proyectado Su papá Y yo le había proyectado A mi papá A él Y nos dimos cuenta Que nos peleamos Por nada Wow Pero vamos a poner Una canción Y ahorita ya platicamos Del espectáculo del viernes Perdón No No Pero es la primera vez Que lo tienes Sí Ya sé Nosotros ya hablamos Y la gente quiere Tiene miles de preguntas Me imagino No hay ningún problema Tengo el ego domado Yo también Eso Porque además Qué bueno que su ego Está domado De ambos Porque además Cada vez es más famoso Alejandro Por el tuit Por el tuit Y por los jóvenes Ajá Los jóvenes Lo han redescubierto Etcétera ¿No? Mira Mi cuerpo envejece Pero mi mente rejuvenece Cada día Pero antes que sigamos Te voy a decir Que yo soy un fan Absoluto De Adán De Adánovsky Yo realmente Admiro sus canciones Yo estoy aquí A su servicio ¿Entiendes tú? Claro No quiero yo Que me preguntes Mucho a mí Después te cuento Cómo surgió Toda esa idea Y todo con él Ahorita platicamos Vamos a oír una canción Y tengo que poner un corte Porque ahora nos multan Si no salen A la hora que deben salir Dios mío Sí, caray Pero bueno Tenemos todavía un buen rato Para seguir platicando Con los Con los Es que me hago vuelas Entre Adánovsky Ale 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 Jodorovsky Alejandro Jodorovsky Con los Jodorovsky Con los Jodorovsky Eso Vamos a la canción Y ahorita seguimos platicando Con ellos El final está cerca Reactor 105 Ay, qué buena plática Estamos teniendo fuera del aire Ahorita apareció Bob Dylan, ¿verdad? Entre los personajes que Que se han cruzado En tu camino, Alejandro Sí, en la oficina De Alan Klein Que era el Productor de los Beatles Todo eso Me lo presentó Porque yo iba a hacer La Montaña Sagrada Con dinero de él Me presentó también A Harrison Esto Entonces estaba en la oficina Con Dylan Y me dijo Bueno, dijo Dylan Es que Tengo una elección Que hacer O hago la Montaña Sagrada O hago una película De vaqueros Con Pekin Pah Y eligió La de vaqueros Con Pekin Pah Ni hablar Por suerte Por suerte Me hubiera tenido que transformar Mi película En otra cosa En otra cosa Oye, bueno El viernes Es la muerte de Amador Ya mataste al ídolo Y fue un Sí Un suceso Ahora Amador Llega a su final Lo increíble Es que La muerte del ídolo Lo ensayé el día mismo Y el día mismo Preparamos todo Antes el día mismo Ahora tenemos Días de ensayos Antes Para prepararla Mejor Entonces Si es como Más Más organizado Entonces va a ser mejor Y es en un lugar Más grande Es en el Metropolitan Que además se presta Para hacer cosas Más centrales ¿No? Sí, sí Además el escenario Es muy grande Tenemos mucha más gente Que trabaja en el espectáculo Hay como 50 personas En total Entre los que Están atrás Y en el escenario Mucha gente Y mucho ponen De sí Porque Algunos trabajan gratis Entonces Es mucho Bueno, es una maravilla Hacer eso Oye ¿Y de repente Extrañas a los personajes? ¿Hay cierto dolor Cuando se mueren? No, porque para mí ¿O es pura alegría? Porque es ir al siguiente paso La cosa es que es una continuación Entonces, mira Yo no me muero Como ser humano Son mis personajes Es una parte mía Algo que me acompañó Durante un tiempo Pero En realidad Estoy explorando Mi ser En cada personaje Es decir Por ejemplo El ídolo En esa época Yo quería ser así Famoso Conocido Besar a las muchachas Bueno, lo viví Ya lo maté Viví lo que tenía que vivir Era como un personaje Un poco más frívolo, ¿no? Sí, exactamente Y Y No esperé ser famoso Para ser famoso Lo hice en un disco El ídolo Y Y después Nació Amador Que es un romántico Oscuro Obsesionado con el Amor Lo que pasaba Acaba de separarme De una mujer Y necesitaba explorar Un Algo Emocional En mí Porque me acuerdo Que fui a ver Un osteópata Me dijo que tenía El corazón cerrado Después fui a ver Un curandero en México Carlos Saíd Que se murió ya Que me dijo También que tenía Que abrir mi corazón Entonces todo el mundo Me decía que tenía Eso del corazón Entonces dije Voy a hacer Una obra de arte Que me ayude A abrir mi corazón Y entonces dice Amador Y ahora ya está abierto Y ya puedo pasar A otra cosa Pero no los extraño Además renacen De vez en cuando Y las canciones Propias de cada personaje También aparecen En el concierto Eso vamos a ver Ah si Vamos a ver Ahora ¿Vas a debutar A un Nuevo personaje En el Metropolitano O no? No es que no te puedo decir Pero el nuevo El nuevo personaje Lo estoy preparando Me fui a París A grabar el disco Lo único que te puedo decir Es que lo hice Con unos músicos Que se llaman Gush Con los que Veniste Alguna vez ¿No? Si una vez toqué En el Vive Latino Con ellos Y aquí en Rector En la sesión Increíble Exactamente Con ellos Increíble Cierto Cierto Que habían unos Unos cajones Tomamos lo que había E hicimos música Con eso ¿No? Claro Y con eso Con ellos lo hice Y ahora Bueno Es muy diferente De lo que he hecho En el pasado Es un riesgo Toma un riesgo Cuando hice Amador Todo el mundo me decía Estás loco Vas a perder tu público Nadie más te va a escuchar Y en realidad Perdí público Pero gané otros Entonces va a ser igual Con ese Pero no me da miedo ¿Pero no nos vas a adelantar De qué va o qué? No, nada ¿Nada? ¿Una pista? Va a salir creo En enero 2013 No sé nada Generalmente Ni siquiera mi padre sabe No sé nada Oye, ahora Alejandro ¿Tú qué estás haciendo En el espectáculo del viernes? No lo puedo decir No, no No específicamente Pero así El señor Adán a París Me dijo Quiero que Pongas en escena El espectáculo Bueno, me encantaría Pero no es mi oficio Yo no hago espectáculo Entonces Trabajemos Y fuimos canción por canción Viendo cómo se presentaba Cada canción Hay 17 Números ¿No? Y Fui dando ideas Y él Discutiendo con Adán Tú sabes Cuando Adán A veces me pide una idea Entonces Por ejemplo Como Hablaba en francés Tenía dificultad El español Una rima Cualquier cosa Y yo le doy Diez ideas Y me dice No, no, no Con una crueldad espantosa A la décima Digo A esta sí Esta sí Cada canción De esta le di Diez ideas Y él eligió Él eligió Para cada cosa Tú me conoces Rulo Tú estuviste en un video mío No hay que decirlo Eres un perfeccionista Ahora O sea Las ideas son para Lo que sucede En el escenario Durante cada canción Claro Es un show Pero esas son las ideas Que tú Aportabas Sí, algunas de ellas Sí, claro Sí, claro No sé qué Dime ¿Qué quieres que diga? No, no Pero mira La cosa es que Porque es como Un ópera rock Entonces El decorado Está al servicio De la música Eso es Pero es un espectáculo Increíble Y se hará solo una vez No lo vamos a repetir Es un happening Porque ya me están preguntando Que si voy a ir a provincia No, no, no Una vez Es la única oportunidad De ver ese espectáculo Es viernes Es una historia Como el concierto de Génesis Este en esta historia ¿Conoce el concierto de Génesis? Sí, sí Es histórico En esta historia Es la historia de alguien Que nace Se desarrolla Vive y muere Esa es la vida La vida de un personaje Sí Y bueno Hay personajes Muy entretenidos En el espectáculo Va a ser algo Nos vamos a sobrepasar Ah, sí Sí, sí Ahí sí Va a ser Es ambicioso Ok Pero si se va a vislumbrar El nuevo personaje ¿O no? Eh, no Estoy muy No, nada Lo único que no se va a poder ver Es la punta de los senos De las mujeres Eso no Hay que taparlo con bolitas Es como los payasos Le ponen la nariz roja ¿No es cierto? En la nariz de los payasos Exactamente Hay que poner una pelotita roja En los senos de las mujeres Qué cosa tan espantosa Sí, no puedo mostrar mi sexo Tuve cita con abogados Eh, para ver si podíamos hacer Todo lo que había en el guión Y eh, porque estaban asustados Tenían miedo que me metan preso O que, o que tengan multas ¿No? Los productores Eh, entonces Finalmente me dejaron hacer Lo que, lo que quería Pero, pero me salvé Y eh O sea, lo que no puedes hacer Es mostrar personas De chicas, de bailarinas Si no Los tuyos No tener, no tener actos sexuales En el escenario En el escenario Y por ejemplo No interactuar con el público sexualmente Eso es lo que Ningún plátano tampoco Ningún, sí No puedo introducir un plátano En el ano De cualquier persona del público No puedo Desgraciadamente Siempre que viene alguien Ustedes acaban hablando de anos Pero es que el ano Es ahí donde, donde está Toda la profundidad del ser ¿Sabes? La oscuridad La oscuridad El ano adentro Es el abismo El más increíble Del planeta Ay, ay, ay Pero, y lo pone Tengo que decir también Que nos ayuda mucho Arturo Malacara Y Jorge Reich De Odd Gang Que son unos productores Ellos están montando todo Llamando a todos los actores Organizando todo Es, es Un trabajo Pero De, de, de De, de De, de Titanes Hay, hay mucha correspondencia El maestro Jodorowsky Te dicen mucho maestro, ¿no? No es mi culpa, eh No, no Pero yo tengo que contar algo Hablando de maestro Que cuando yo nací Primero me hicieron Me enseñaron a contar En la cuna Con, con las cartas Del tarot Y toda la casa Era violeta Entonces, eh, 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 todo Era violeta Los trajes La, 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 la ropa El coche Los cojines La alfombra Las paredes Todo era violeta Entonces yo nací En un mundo violeta Ahora mira Tengo una chamarra violeta Pero explica por qué Ahora te lo voy a decir Porque nunca te lo he dicho A ver Cuando Tu mamá estaba en cinta Yo no quise saber Viviendo un solo color Voy a descubrir Lo que son los otros colores ¿Eh? Ya Entonces el mundo de Cuando nació Adán era violeta Todas Los cubiertos También me decían El hombre violeta De hecho, como nos quedamos niños Bueno, yo, yo me he quedado niño todavía Entonces duermo en un cuarto violeta ahora Pinté las paredes de violeta Diez años de violeta Toda la casa Todo yo Todo Diez años Los anteojos Todo Todo Qué increíble Hasta el papel de baño Violeta ¿En serio? Sí, sí Todo No, quiero ver fotos de esa casa Ahí Estaba en París Yo ya dejamos esa casa Oye, hablando de eso Me, me, me Me dicen que va a haber una retrospectiva tuya En el MAC Alejandro ¿En dónde? En el Museo de Universitario de Arte Contemporáneo Sí, sí Bueno, en Nueva York pasaron En Bucres En Rizo ¿Cómo se llama esto? La Montaña Sagrada Durante un mes o dos Como obra de arte Ya Y me invitaron ahí Había cola a las ocho de la mañana Para que yo hablara de cine Entonces Ya me consideran como Precursor del cine de medianoche Como creador de arte Pero Pero entonces La retrospectiva de la que hablo Es de películas No es como de tu vida Es de todo El museo en París Ah, el en París Yo estaba viendo aquí ¿No va a haber una? También Sí No, en París Aquí no sé Ahora en París El ocho sí Van a salir mis faulas pánicas En el Museo de Arte Moderno En París No con una exposición Sobre el México Revolucionario Etcétera Y también en donde tú dices Ya se habló Ya se habló Ya se ha hecho una retrospectiva De todo lo que he hecho ¿No? Dibujo Teatro Cine Todo Deberían incluir fotos De la Casa Morada Suena que es una obra de arte Sí, sí Pero no hay fotos Todos No está documentado Que vivíamos Es que no vivíamos Para los Vivíamos con una experiencia vital Tiba Uno no puede hacer fotos De todo lo que vive Yo me acuerdo que en la casa Todo el mundo estaba encerrado En la casa Bueno, yo era niño Entonces no salía No tenía amigos Pero sí me tengo ese Ese recuerdo De todos Trabajar en la casa Y de crear en la casa Y de no salir de ahí Era como un búnker ¿Eh? Así era Así era Así era Sí Alejandro tenía su biblioteca Al fondo Porque él tiene millones de libros ¿Sabes? De todo tipo Japonés Místico Novelas Poesía Y Su mundo Él no puede No puede vivir sin sus libros ¿No? Y en la casa había Cristóbal Que pintaba las paredes Los gatos Siete gatos Había siete gatos Unos pegaban los mocos En las paredes Todo el tiempo Mi madre gritaba Porque había mocos pegados En las paredes No había ningún límite Ningún límite Era increíble Sí Es verdad La libertad total Y éramos como Una familia mutante Nadie Nadie se vestía igual A los otros Cada cual Yo le daba una cantidad de dinero Cómprate Ahora es calcetines Y cada cual Compraba calcetines Del color que quisiera Una vez Adán Dijo Quiero uno rojo Y otro azul Bueno compra dos pares Y hasta hoy Te aseguro Que mis calcetines Son diferentes Siempre Todavía pongo un calcetín Diferente Te vas a acordar De otra cosa Que ni te acuerdas Comíamos con cubiertos Diferentes cada cual Cada niño Eligió sus tazas Sus platos Sus platos Sus cuchillos Sus tenedores O sea Cada cual tenía Uno tenía Una cosa Cristóbal era plateado Negro Una cosa tenebrosa Tú eras japonés No era Era dorado Como rey Decía que era un rey No un príncipe Así era niño Y decía Yo quiero unos de príncipe Y Brontis Era totalmente clásico Cada cual era diferente Y luego ibas a la escuela Y era otro mundo Yo iba a la escuela Y era un sufrimiento absoluto Porque claro Contrastaba Me imagino muchísimo Con lo que vivías en tu casa Y mi padre Le decía No quiero ir a la escuela Me da Y decía Bueno quédate Y nos veníamos a ver películas japonesas Y llamaba a la directora Diciendo que estaba enfermo Y bueno Y me acuerdo también Que una vez estaba en la escuela Y me escupían mucho Porque yo era muy introvertido No era como ahora Entonces me escupí Y un día Me aconsejaron La familia Llevar un martillo Y que si me escupían Una vez más Darle martillazos En las piernas Entonces el tipo Me escupió Saqué el martillo Le di martillazos En las piernas Y me dejó Ya para siempre Ahí cambió todo Pero fui siempre Muy malo en la escuela Ahora dirían Que eras víctima del bullying Te mandé de vacaciones Eran las vacaciones De no sé qué Salí a la escuela junto Tú me llamaste por teléfono Y me dijiste Estoy mal En estas vacaciones Ven a buscarme Tomé el automóvil 500 kilómetros Para llegar hasta él Y me lo traje O sea que hice Mil kilómetros Para rescatar a Dani Y también le rompí La nariz a una Una nana También ¿Por qué? Porque Porque Me dije Nunca le pegues a Adán Porque lo dejé Vamos a ir al cine Todo esto Con su mamá Entonces Trátalo bien Pero no No le pegues Ni le des órdenes fuertes Porque él es muy delicado No se le pega a los niños Yo tenía 6 años Entonces Yo le había enseñado Arte marcial Y ella le dijo Niñito Y le pegó una cacheta Entonces Adán lanzó un puñetazo Y le quebró la nariz Y él llegó Y ella estaba desesperada Con la nariz sangrando Y mi padre llegó Adán ¿Por qué hiciste eso? Y todo Y en el momento Que se fue ella Llegó Y me vio Y me dijo Muy bien Muy bien mi hijo Es genial Oiga Tenemos que ir a un corte Hay muchísima Muchísima correspondencia Creo que no les voy a poder leer toda Pero bueno Se las están copiando Lea una Qué delito es escuchar Alejandro Jodorowsky Y Adán Todos prendan reactor Que me envidian a mí Claro Es un privilegio tenerlos Esas historias son reales? Parecen sueños Dice Jeico Juro Antes decía Por la vida de mi gato Pues acaba de morir Pero no porque mentí Ya no Juro por el nuevo gato Que voy a tener Que todo lo que decimos Es verdad Neruda el poeta Tiene una frase muy bonita Dice Dios me libre De inventar cosas Cuando canto Y una entrevista Es como un canto Uno no va a contar mentiras ¿Para qué? La realidad En su caso Supera cualquier ficción Además Platicando Adán Conmigo Y con Alejandro Jodorowsky En el rector Platicando De cómo le rompió La nariz a su nana A los 6 años Ahora entiendo Dice Manny 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 Eso lo hice por Twitter Porque yo creé Actos que se llaman Psicomagia Y eso ya se sabe Lo que es Actos que te liberan La última vez Que estuvo aquí Cristóbal Habló de uno Y fue muy polémico Ya Bueno Entonces después Pasé Del yo A nosotros Y dije Tengo que hacer actos De psicomagia social Para que cambie Un poco la sociedad No cambiar al mundo Comenzar a cambiarlo Que a México Le caería muy bien Y como me hablaron De que habían A 50 mil muertos Por la cosa Del narcotráfico Y dije Son mexicanos Los que mueren No digan que son bandidos Son, lo son Pero Es un país Se está muriendo la gente Es un problema económico Un problema fuerte Entonces hay que llorar A los muertos Y dije ¿Por qué no hacen Un desfile De 50 mil personas Disfrazadas de calavera Y atraviesan la ciudad Una parte Y lo tomaron en Twitter Y empezaron a organizarlo Y total que hubieron 7 mil Personas que desfilaron Y cuando el desfile Estaba llegando al centro Decían Vamos a ir al Zócalo Y yo dije No, no Al Zócalo van Todos los desfiles políticos Vamos a la Plaza Garibaldi Y ahí Hacemos con los mariachis Que toquen la llorona Que es una madre Que perdió a los hijos Y ahí llegó todo el desfile Y se cantó eso Y se lloró a los muertos Y ahora en el Museo De Arte Moderno de París Está el documental Donde se ve todo el desfile Quedó como un ejemplo al mundo Muy bonito Las calaveras que se pintaron Eran geniales Era tan bello Ver todo el mundo gritar Paz 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 ¿Cuándo fue esto? Hace poco Hace poco Hace como unos 4 meses Algo así 6 meses Yo no me enteré de eso Sí Es que se hizo solo sin publicidad Si no por email Yo tomé el avión Y llegamos Con mi mujer Y vino Adán Y llegamos con máscara No nos van a reconocer Con Adán, Cristóbal Pascal y mi mujer Y yo Y llegamos Y ¡Ahí está! Dijeron Casi nos ahogaron No nos dejaban pasar No nos dejaban pasar Me tuvieron que sacar Y le iban así A un sitio Que dijera Ya basta Calma Marchemos Y los periodistas Que están tomando fotos No nos impedían avanzar ¿No? Entonces tratábamos de De ahí De Bueno De ¿Cómo se dice? De cartel De moverlo De separarlo De separarlo Sí Pero lo logramos hacer Pero fue Fue sin ninguna publicidad Pero faltan más actos de esos ¿No? Claro Hay que seguir Pero es difícil imaginar un acto Porque para hacer un acto De psicomagia social Se necesita el consentimiento No puede ser escandaloso Porque una terapia No agrede Sino que tiene que ser algo A un acto Que todo el mundo lo sienta En Argentina llegué Y donde torturaban a la gente Los desaparecidos Creé un cementerio metafórico Se hicieron tumbas con la foto Eran unos cuadrados Con unos agujeros Para que la gente metiera la mano Y las mamás o las abuelas Se comunicaran con sus muertos Y había una paloma que soltaron Y una canción de Adanowski Tu canción que era tan bonita Saber amar Saber amar Y toda la gente lloró Y se creó un cementerio Metafórico Donde la gente va a llorar al muerto Hay un sitio para el desaparecido Eso no es político ¿Ves tú? En actos de psicomagia No puede ser político Porque ya entramos en otro sistema ¿No? Entonces es difícil inventarlo Tengo varios Tengo varios Quiero hacer una antiolimpiada Ahorita nos platicas de eso Vamos a un corte Y volvemos al último bloque Con los Jodorowsky Adán y Alejandro Estamos hablando de todo Pero sobre todo del concierto El viernes Donde se va Amador Sí, se muere Amador El viernes Nos deja Vamos y volvemos Reactor 105 ¿Qué es ganar? Para muchos Ganar es la única alternativa Para otros significa No dejar de intentarlo Aprender Luchar Compartir triunfos Llegar juntos Y cada vez más lejos Para mí ganar Es que ganemos todos En la Ciudad de México Beatriz Paredes Carácter Sensibilidad Y experiencia Precandidata A la Jefatura de Gobierno DS PRI Cuando te proteges Tienes el 99% De probabilidad De seguir yendo A las luchas Y no de luchar Contra una infección Protegerte Te ayuda a disfrutar Más de tu juventud Porque previene Embarazos no planificados E infecciones De transmisión sexual Un condón Es más confiable Que el destino Llama a Planificatel 01800 624 6464 Un México responsable Es un México más fuerte Vivir mejor Gobierno Federal Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Desde hace más de 10 años En el Tribunal Electoral Del Distrito Federal Nos hemos capacitado Para que en este 2012 Cuentes con una institución Sólida y confiable Que resolverá Las impugnaciones Que se presenten En las elecciones Para jefes de gobierno Diputados Y jefes delegacionales Nuestro compromiso Con la transparencia Garantiza sentencias Imparciales Y apegadas a la ley Nos modernizamos Día con día A fin de mejorar El contacto con la gente Tribunal Electoral Del Distrito Federal Certeza Y garantía A tu voto ¡Vámonos con The Oral Reporterial! ¡Gracias Jaime! El acceso al centro de la ciudad Se encuentra bloqueado Debido a un grupo de colegiales Que se cruzó Con un micro lleno De futbolistas Es un caos vehicular Pero en vez de clases Se oyen gritos apasionados Policías y bomberos Intentan controlar la situación Pero sumar hombres y mujeres En uniforme ¡Ay! Solo empeora todo Eviten la zona centro A menos que quieran conocer a alguien Nuevo Axe Anarchy Con un axe para ellas Para que el caos Lo disfrutes tú Limpies de salud Nuevo Axe Anarchy Patrocinador de Reactor Y díganos ¿Cuál es su experiencia? Todos estos años En la política Han demostrado Que lucho por mi país Por mi gente ¿Y cuáles son los beneficios Que logró para la comunidad? Los jóvenes Tienen mayores oportunidades Mmm... Bien ¿Hay algo más Que nos quiera compartir? Muchas gracias amigos Bueno Nosotros le avisamos Conoce y compara Las propuestas De los candidatos Que mejor solucionen Las necesidades De tu comunidad Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente Y fe Así suena El Instituto Mexicano De la radio Así también suena El Imer Una sola identidad sonora Dieciocho emisoras Con personalidad propia Por una radio participativa Incluyente y plural Imer Radio pública A su servicio El fin del mundo Como lo conocíamos Ay seguimos platicando Con los Jodorowsky Hablamos de los trolls Es que ya me llegó un tweet Que es la peor entrevista Que no vais a creer Que todos los comunicadores Son tan asnos como yo Entonces salió el tema Lo de los trolls ¿No? Del internet Yo no es que haya inventado La palabra Yo la usé Los llamé troll Ahora también los llamo Psicoburros Psicoburros Pero cuenta Cómo nació Porque les digo Que mi padre No inventó la palabra troll Pero el uso de la palabra troll En internet Eso no lo saben Pero cuenta De dónde viene el troll El troll es una obra De un autor nórdico Que era Lenorman Donde había un monstruo Cuerpo de gaviota Y cabeza de mujer Una especie de demonio Que se llamaba el troll Y de ahí lo saqué Y entonces empezó a poner El troll del día ¿No? Y bueno Yo lo copié Puse el troll del día también Porque me pareció Muy divertido eso Y ahora la gente Empezó a usar eso Y ese es maravilloso ¿No? Que ya el troll del día Claro A ti por ejemplo Ese que te habla Es un troll crítico Un troll crítico Pero ahí El troll cochino Que te insulta Y todo tipo de troles Oye ¿Y ya no haces películas Alejandro? Sí, sí, sí Ahora Me vine acá Pero termino Con el show este Y parto a Chile Voy a empezar a filmar A preparar dos meses Y filmar en junio La danza de la realidad Ya Ya No es proyecto Ya el dinero está en el banco Y ya se hace ¿De qué va? Es Es Quizás la historia De la relación Que yo tenía chiquitito Con mi padre En una época de crisis Porque Yo nací en el 29 Que era la crisis total Parecía la crisis de hoy Peor Y el 70% De los chilenos Quedaron cesantes Mi padre era un inmigrante Y todo este tipo de cosas ¿No? Yo cuento Como yo fui buscando La conciencia Como niño Es una historia ¿Y quién va a hacer El papel de mi padre? Porque Pues mi hijo Brontis Que ahora tiene 50 años Perfecto Él va a ser tu padre Va a ser mi padre ¿Y a ti quién te va a hacer? Yo me hago mismo Yo de pronto salgo así Como un fantasma Pero el niño El niño Ando buscando un niñito Ahí en la colonia judía Ya Oye Pero nunca encontraría Para mí el ideal Que fuera Adán Cuando era chiquito Hubiera sido genial Pero nunca encontraría Un niño así Nunca Bueno Adán Pero yo A lo mejor Tiene un hijo Me dio un papel de anarquista Puedo siempre Me das un minutito Te llamas Rulo ¿No es cierto? Si Yo cuando nací Nací rubio Y mi madre me hacía rulos Como Shirley Temple ¿Por qué? ¿Por qué? Como una niña Claro Porque su padre de ella Era un padre imaginario Que era un bailarín ruso Rubio Con gran cabello Que se subió Sobre un tonel de alcohol Para prender una lámpara Y ardió Ese era el mito ¿No? Que nunca conoció a su padre Entonces cuando yo nací rubio Yo era su padre Y me mantenía Con el pelo rubio Con los rulos Y un día mi padre Me dijo No eres maricona Así con vestido Como una niña Te voy a cortar el pelo Y me llevó Donde un peluquero japonés Que me rapó Entonces ya me salió El pelo oscuro Y perdí el amor De mi madre Ya no me habló nunca más ¿En serio? Sí Adiós rulos La verdad Sí Adiós rulos Y entonces estoy feliz De estar contigo Porque recupero a mi rulo Hay mucha correspondencia Dale mis saludos A Alejandro Jodorowsky Dice que soy fan Me encantan sus libros Sus películas Ya viene una nueva ¿Cuánto tiempo sin una película nueva? Muchísimo ¿No? Muchos años ¿30, 40? No Uno Hice unos 20 Unos 20 No es nada 20 años son nada Dice el tango Sí, no, nada Pero es que mira Yo no quería hacer cine Porque el cine está podrido Es cine Los americanos pudieron el cine Lo hicieron industria Esta película es fantástica Costó 500 millones de dólares Hizo mil millones de dólares Es un éxito No hizo dinero Es mala Entonces yo Anuncio mi Mi película Una película para perder dinero Así la voy a hacer Entonces tengo unos socios Les dije Miren Ustedes ponen el dinero Pero lo van a perder No vamos a hacer una película industrial Voy a hacer lo que quiera No les muestro el script No les muestro nada Y ustedes simplemente Protegen el arte Y si resulta Resulta Pero no es por ganar dinero Pero ahora es más popular que nunca ¿No? ¿O no? ¿O es solo mi percepción? Me detienen en la calle Si es verdad En todos lados O sea hay una Jodorowsky manía Casi No solo aquí En muchos países Sí, sí Hasta en Francia me sucede Que en Francia Que en Francia Decía un pintor surrealista Mata Roberto Mata ¿No? En París Es muy fácil triunfar Solo los primeros 50 años Son difíciles Te pasan 50 años Y al fin te empiezan a reconocer Claro Y ya pasé 50 años Ya me están reconociendo ¿Cuánto te falta a ti Adan? No sé A mí me reconocen también Camino en Buenos Aires Y me paran en la calle Adanowski ¿Qué haces aquí? Che Boludo Y también aquí En el aeropuerto También los que me hacen Me ponen el tampón En el El sello En el pasaporte No lo imaginaba tan alto Me dicen Y los taxistas a veces De más en más Ahí va Poco a poco Poco a poco Pero ha sido rápido ¿No? Chile también O sea tu papá Estaba caminando en Chile Con un amigo Con mi amigo Cosmo Y caminábamos Y le dije Mira esa muchacha Que guapa es Y ella abre los brazos Y me toma los brazos Y me dice Adanowski Era increíble Siempre ha sido Muy exitoso Con las mujeres Pero tú eras igual O eres igual Y sí Pero yo no me daba cuenta Es decir Yo hacía lo que podía ¿No? O sea Porque cada año Lo he visto sin esfuerzo Así Sí, sí Yo hacía lo que podía Bastante esfuerzo Tú, tú sí No, pero sabes Ahora estoy casto Ya no me acuesto Con ninguna mujer Hasta sentir mi corazón vibrar Decidí eso Pero ya se va a morir Amador Y quién sabe que venga No, no Voy a hacerlo A partir del viernes cambia Es posible que no me acueste Con una mujer En dos años Y quién sabe Pero voy a aguantar Hasta encontrarla Me quiero lavar Y purificar para ella ¿Y mientras que tu almohada? No, me puedo masturbar a veces ¿Sabes? Me masturbo viendo porno Y ya está bien Está bien Toma mi ejemplo Yo soy fiel Totalmente fiel A siete años soy fiel Pero es por viejo Por viejo Sí, ya Ya no me Ya no es porque ya no puedo La edad La edad nos va calmando Una basta Pero Pero a la edad de De Adan Me costó Yo creo que no era fiel Oye, y además de la película ¿Qué otros planes? Bueno, hago cómics Mundialmente Soy muy conocido Como autor de cómics Claro Eso lo hago Hago Ya últimamente Va a salir en Francia Un tarot para gatos ¿Cómo? Sí, sí Pues se murió mi gato Me dio tal pena Tal pena Que escribí un tarot Para gatos Cada arcano del tarot Es un gato Que describe su vida Y esto Para niños Para que los niños Jueguen con eso Pero Es una diversión Hice eso Hago de todo ¿Sigues leyendo el tarot? Sí, claro Cuando estoy en París Me bajo abajo De mi casa A 100 metros Hay un café Entro y Leo el tarot gratis Bueno, llegan 100 100, 200 personas Pero se hace una lotería Y le leo a 22 Tres horas Muy bien Todos los miércoles Cuando puedo Oye Gratis Gratis, gratis Yo toda mi vida He hecho el tarot gratis No ha sido un negocio Y los actos de psicomagia Gratis Pues es un gesto Muy noble, ¿no? Noble no sé Pero es un gesto Hay que dar Yo digo Lo que das Te lo das Y lo que no das Te lo quitas Y no quiero nada Para mí Que no sea para los otros Esos son mi lema A ver Hay preguntas de la gente Se los hago rápido Antes de que acabe el programa En algún momento pensaron En hacer algo distinto A lo que hacen Si a mí, por ejemplo Me hubiera gustado ser cantinero Dice Alberto Julio A mí me hubiera gustado Ser cantante Porque mi madre Me llegaba a ver Hugo del Carril Cantantes argentinos Y yo hubiera querido Yo hubiera querido Ser Adanowski Pero se dice que No, es verdad Yo hubiera querido ser Adanowski Se dice Todo lo que no realizan Los padres Lo que sueñan Y lo que no realizaron Un sueño Lo realizan los hijos Es muy raro eso ¿No? Yo siempre he visto Muchos árboles genealógicos De gente homosexual Y he visto que Que en los árboles genealógicos Los padres Son Homosexuales Retenidos Siempre Casi siempre En los árboles genealógicos Y les digo Ya deja de ocultarle A tu mamá O a tu papá Querido homosexual Ve y dile Se van a sentir Realizados Pues sí A ver Hay más Hay más preguntas Este ¿Cuántos años Piensan vivir? Yo Nunca me voy a morir Alejandro Yo ya soy humilde Me despierto en la mañana Y digo ¡Ay! ¡Qué maravilla! Estoy vivo Para mí cada día Es el último Es que para mí No hay un final Hay una continuación Es como mis personajes Así lo veo Rulo Nacimiento continuo Nacimiento continuo Anaí dice Un acto de psicomagia Para dejar de comer Por ansiedad Realizarse sexualmente Ahí está Ahí está Eh Alguien Alguien decía Que me recomendaras Un acto de psicomagia Para ser puntual Es que luego llegó tarde Al programa Hay que investigar Eh Cómo fue tu parto Ok Porque si Si naciste tarde O si naciste Depende si naciste Qué relación tiene tu parto Con el tiempo Naces adelantado O retrasado Cuando descubres Lo que es eso Haces un acto De psicomagia Que es Un masaje de nacimiento Donde imitas Con un papá Y una mamá Terapéutico Tu nacimiento Y llegas a punto ¿Ah? En el nacimiento Metafórico Naces a punto Entonces ahí te pones puntual Ah Eso es Tengo que hablar Con mi madre entonces Pregunta ¿Cómo te parió? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue el parto? Ok Pregúntale Adán Si hay que llevar algo especial Para el show del viernes Eh No 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 lleven nada Solo Vengan Yo Yo les voy a dar todo Eh Disfruten solamente Pueden venir vestidos de negro Eso sí Vengan vestidos de negro Porque bueno Es una muerte ¿Vas a filmar el concierto? Sí va a estar filmado Creo Y ya Estamos Estamos viendo Ya me dijeron que sí Oigan por cierto Todavía hay boletos Pocos Sí En el amo de los boletos Sí Miren Es a las Empieza a las nueve en punto Entonces lleguen antes Lleguen a las ocho Y eh Y bueno Va a haber mucha gente Es en el Metropolitan Viernes Nueve de marzo La muerte de Amador Eh Empuesta en escena A mi querido padre Alejandro Jodorowsky Me preguntan Si tú vas a dar alguna conferencia En otra ocasión O sea Si está planeado algo Alguna actividad Que es planeada Por estas fechas No Vine solamente para hacer esto Y me voy Al día siguiente Ya me voy Vine para eso Son Ve Veintiocho horas de vuelo ¿Cada cuánto vienes a México? Cuando Cuando me invitan Puedo Ahora estoy Me ha tocado venir una vez por año ¿Y te gusta venir? Me encanta Me encanta Tengo muchos recuerdos Viví Cuánto Veinte años Cuánto viví Tu hija Esos hijos aquí Me apalearon Hasta preso estuve Te apalearon Sí Pues claro Pero me Hice lo que Lo que quise hacer En el fondo Me realicé aquí Aquí comencé el cine Aquí Aquí hice lo que quería ¿Ibas a decir algo Adán? Te vi Nada No, no, no Ah, leo también Que va a haber este Como recuerdos especiales ¿No? De la muerte de Amador En el concierto Ah, sí, van a ver Tu bebis Sí, van a ver Camisetas Y creo que Vinilos también van a ver Que los trajeron De Estados Unidos Hay un vinilo de Adán Qué bonito Sí, también Y eso Y creo que me dijeron Que tenía que decir Que está en venta En Ticketmaster Las entradas Es que yo le digo El amo de los boletos Ajá Ah, sí Le digo En español En español El amo de los boletos Eso Una vieja costumbre Oye, pues Se nos acabó el programa Espérate Va a actuar también Su hermano Cristóbal Va a tener cinco minutos De actuación ¿Qué va a hacer? Ah, no Ah, no No te voy a decir No Ah, es secreto Ya dijeron Ah, no ¿Me vieron? Ah, no Siempre acaba Es una palabra recurrente Con ustedes Eh, ya son las once Gracias por habernos visitado Muchas, muchas gracias Ok Me están pidiendo mucho una foto ¿Se las puedo tomar? Sí Sí, claro Con el vinilo Venga, con el vinilo Entonces se las tomo Pues gracias Gracias a todos los que nos escucharon Este martes Sigue Animal Digo, Experiente Animal Con Ana Francesca Vega Y Daniel Moreno Gracias, gracias Y el viernes Es Adanowski en el Metropolitan Un espectáculo que montó su padre A quien le agradezco mucho Que haya venido Gracias Alejandro y Adan A los dos Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos Porque miles llevan en su Telcel Su música favorita Telcel es la red Presentó El fin del mundo 2